Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Fabián Lavoy y quiero mostrarte la UAP, una excelente alternativa para que te formes profesionalmente. La elección de tu carrera es una de las decisiones más importantes que vas a hacer en tu vida, por eso tenés que estar completamente seguro al momento de elegirla. En un ratito te voy a contar cómo conocer las opciones que ofrecemos, pero primero dejame mostrarte, aunque sea en pocos segundos, cómo es el mundo UAP. ¡Gracias! 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 ¿Te gustó? ¿Querés saber qué carreras podés estudiar en la UAP? Si es así te invito que entres en nuestra página web www.uab.edu.ar. En el menú carreras vas a encontrar las diferentes facultades con todas las carreras que la universidad tiene disponibles para vos. Puedes hacer clic en la que te interese y ver una descripción de la misma. También puedes descargarte el plan de estudios. También puedes escribirnos un mail a informes arroba uab.edu.ar y ahí te ayudaremos con cualquier duda que tengas. Además te invito a que nos sigas a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, buscándonos como Guapa Argentina.